Durante este fin de semana, un grupo de jóvenes que han sido identificados por los habitantes del Tepeji ingresaron a la capilla de la Virgen de Juquila, que se encuentra ubicada a un costado de la carretera estatal. Se reportó que se llevaron lámparas, cables y hasta las propias imágenes, generando inconformidad de quienes aseguran saber quiénes fueron los responsables, ya que desde semanas atrás se venían robando cosas de este mismo lugar e incluso los relacionan con algunos otros robos en la zona.